y pues ahora vengo a platicarles acerca de la nueva línea que estamos introduciendo de refrigeradores calentadores solares y pues un poquito sobre el tema de ahorro de energía bueno los refrigeradores es una nueva línea que estamos introduciendo tratando de acaparar el mercado disponible para estas aplicaciones ya que es un mercado muy amplio si tienen bastantes aplicaciones y pues es un producto que nos va a traer grandes ventajas en sistemas fotovoltaicos autónomos bueno pues son son refrigeradores ideales para sistemas fotovoltaicos aislados de la red y qué quiere decir esto son son equipos que nos van a ayudar a mantener alimentos o otras otros productos en refrigeración en lugares donde no tenemos acceso a la red eléctrica y esto complica un poco el sistema que vamos a utilizar entonces la intención de estos refrigeradores es simplificar el sistema para las aplicaciones autónomas los refrigeradores de este tipo nos presentan varias ventajas y sus principalmente es que tienen un consumo energético muy bajo y lo cual hace que nuestro sistema fotovoltaico sea de un tamaño más 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 pequeño para poder mantener los alimentos o otro tipo de productos en refrigeración y otra de las ventajas es que este tipo de productos no requiere inversor si son refrigeradores que trabajan en 12 o en 24 volts de corriente directa si trabajan en ambos voltajes lo que nos da la 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 oportunidad de conectar el inversor directo el refrigerador directamente a nuestro sistema de baterías verdad entonces son son las dos principales ventajas qué es lo que lo lo que afecta el hecho de un refrigerador trabajando a 120 volts bueno este tipo de refrigeradores requeriría un inversor si al momento de utilizar este tipo de refrigeradores que trabajan en corriente directa reducimos el tamaño de nuestro sistema los componentes que deben de incluirse este eliminando el inversor el problema con el inversor es que cuando trabajamos con cargas inductivas como lo son motores en este caso el motor del compresor generan picos de arranque si estos picos de arranque pueden llegar a dañar los equipos si no son este si el sistema no está diseñado adecuadamente entonces esas son las principales ventajas de este tipo de refrigeradores no vamos a tener que incluir un inversor en nuestro en nuestro sistema además de los picos de arranque y el costo del sistema que puede generar un refrigerador normal pues con este vamos a reducir el costo total de nuestro sistema ya que eliminamos la parte del inversor y reducimos la probabilidad de que haya algún daño en nuestro sistema conforme se está utilizando bueno el por el momento estamos introduciendo un modelo si este modelo tenemos que tener algunas consideraciones a la hora de implementar este este equipo ya que es bueno pues es un es un refrigerador pequeño tiene una capacidad de 105 litros sí que se traduce a 3.7 pies cúbicos aproximadamente un refrigerador se debe de tomar en cuenta de 3.5 a 4 litros por persona entonces realmente este es un refrigerador que nos va a servir para aplicaciones con baja demanda otra de las consideraciones que debemos tener en cuenta es que es un refrigerador que debe de tener un mantenimiento continuo si a qué nos referimos con un mantenimiento continuo bueno este si este este refrigerador no cuenta con un sistema de descongelamiento y por lo tanto va a generar escarcha en el congelador si la escarcha puede puede hacer que la eficiencia del refrigerador se reduzca y nos afecte al funcionamiento de nuestro sistema entonces son son dos consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar este este refrigerador sin embargo pues sus aplicaciones son 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 variadas verdad las aplicaciones que vamos a encontrar más comunes sería para la refrigeración de alimento ya que esto es es algo imprescindible en muchas zonas donde no tenemos acceso a la red eléctrica es necesario mantener alimentos en refrigeración entonces esta es esta es la principal aplicación que le vamos a encontrar a este equipo también puede ser utilizado para la refrigeración de mantenimientos si de perdón de medicamentos en en zonas remotas en zonas rurales muchas veces existe el problema con con los medicamentos que tienen que estar en refrigeración y el hecho de estar apartados de la de la red eléctrica pues puede presentar complicaciones entonces eso es otra de las aplicaciones que vamos a encontrar para este tipo de equipos verdad al igual en cabañas si ya lo hemos mencionado para refrigeración de alimentos se puede utilizar también en algunas embarcaciones este incluso en algunas casas rodantes son son aplicaciones donde el uso de este tipo de equipos es necesario y pues es lo que tratamos de de acaparar en este en este caso que requiere el refrigerador para su instalación pues únicamente va a necesitar lo que son paneles fotovoltaicos y un controlador de carga y un banco de baterías básicamente es como cualquier otro sistema fotovoltaico autónomo pero sin sin el sin el inversor en el en el en el sistema el refrigerador se puede conectar directamente al controlador de carga si por aquí en la pantalla estamos viendo unos pequeños diagramas en diferentes configuraciones tenemos una configuración en 12 volts si esto es para para trabajar con sistemas fotovoltaicos que ya están diseñados a 12 volts o tenemos también una configuración en 24 volts de que va a depender esto bueno pues va a depender de la cantidad de baterías el tipo de sistema que vamos a implementar aquí lo importante es notar que el sistema se ve mucho más reducido y nos va a cubrir esta necesidad tan imprescindible que como es la refrigeración el refrigerador va a consumir a lo mucho 7 amperes entonces con un controlador de 10 amperes sería suficiente verdad obviamente pues el controlador va a depender de que arreglo fotovoltaico vayamos a utilizar pero este el refrigerador lo podemos conectar directamente al controlador actualmente vamos a manejar vamos a manejar vamos a estar manejando dos bueno un modelo de refrigerador si el modelo lo vemos en pantalla sería el bcd 105 este es el refrigerador únicamente pero también contamos con un kit ya armado para para las necesidades del refrigerador si el kit lo podemos encontrar en la página como pl fridge 105 y es un kit que incluye lo necesario para que trabaje el refrigerador si en el kit va a incluir lo que es el panel fotovoltaico el refrigerador el controlador de carga las baterías los conectores necesarios y el montaje para el panel fotovoltaico el refrigerador cuenta con una garantía de un año ese es el periodo de garantía que va a tener este producto y pues la intención es tratar de aprovechar al máximo esta nueva línea que vamos a introducir en aplicaciones como ya lo mencionamos aisladas de la red entre los nuevos productos que vamos a estar manejando se encuentran los boilers solares o calentadores son boilers de baja presión si por el momento únicamente vamos a estar trabajando con boilers de baja presión este que quiere decir esto bueno pues los tenemos que conectar a través de un este suministro pasivo la línea de entrada tiene que ser ya sea desde un tinaco este para evitar que el equipo se llene de más estos equipos son ideales para el ahorro de gas y obtener agua caliente la principal aplicación es para el calentamiento de agua en aplicaciones residenciales este tipo de equipos lo podemos utilizar tanto en sistemas fuera de la red como en sistemas ya dentro de una ciudad la idea de estos boilers es generar un ahorro en el consumo de gas son equipos que van a calentar agua a través de la radiación sus ventajas bueno pues no utiliza un combustible esa es la principal ventaja que quiere decir pues nos va a implicar un grande ahorro en el consumo de gas y pues su instalación es relativamente sencilla verdad es básicamente añadir un dispositivo más a nuestra línea de agua en la residencia el dimensionamiento de este tipo de equipos va a depender de los servicios que queramos aprovechar verdad se estima que para una ducha se utilicen alrededor de 40 a 50 litros de agua caliente qué quiere decir esto bueno pues nosotros manejamos dos modelos uno de 90 litros y otro de 180 litros lo cual pues por ejemplo el modelo de 180 litros pues nos puede ayudar a cubrir este 4 4 duchas verdad 4 duchas continuas este mientras que el modelo de 90 litros nos va a ayudar para cubrir dos duchas este tipo de equipos puede elevar la temperatura del agua alrededor de unos 80 grados centígrados en un día con bastante radiación y pues como ya lo habíamos visto sus aplicaciones va a ser principalmente el calentamiento de agua para aplicaciones residenciales también los podemos ver en algunos ranchos en algunas casetas en hoteles en hoteles también son muy aplicables ya que el ahorro que representan en el consumo de combustibles pues va a ser de gran impacto para los costos de operación del hotel en casas habitaciones incluso en algunos restaurantes estos boilers como ya mencionamos son boilers que trabajan en baja presión no podemos conectarlos directamente a una línea que tenga un sistema de presurización el boiler nosotros lo podemos conectar en un arreglo en serie con el boiler que ya tenemos instalado de gas esto sería como un respaldo que nos va a brindar agua caliente aunque el clima no sea el más óptimo a que me refiero con una conexión en serie bueno pues nosotros podemos conectar la salida de agua caliente de nuestro boiler solar a la entrada de agua fría de nuestro boiler de gas al momento que el boiler solar envíe agua hacia el boiler de gas el termostato del boiler de gas ya va a detectar el agua precalentada en el peor de los casos y pues a lo mejor tiene que prender un poco para compensar y elevar la temperatura a la temperatura adecuada sin embargo esto ya representa un ahorro ya que no tardó lo mismo calentando el agua a que si empezara desde cero con el agua fría entonces son varias aplicaciones por el momento vamos a estar trabajando con estos dos modelos los podemos ver en pantalla es un boiler chico de 90 litros son 9 tubos de vacío y un boiler grande que son 180 litros que es de 18 tubos de vacío básicamente es el doble estos equipos también cuentan con un año de garantía este es otro de los nuevos productos que vamos a estar manejando en nuestro catálogo como los vamos a encontrar en la página web para encontrarlos en la página web únicamente tenemos que ir al sitio web nos vamos a ir a la pestaña de energía y ahí se creó un apartado especialmente para los refrigeradores y los boilers aquí vamos a encontrar el refrigerador con sus accesorios también vamos a ver ahí alguna información relevante acerca del equipo diagramas de conexión especificaciones técnicas y de la misma manera vamos a encontrar también toda la información necesaria para la instalación y el mantenimiento de nuestros boilers vamos a ver ahí algunas descripciones, diagramas de conexión y toda la información necesaria para la implementación de estos sistemas otro de los temas que vamos a ver es el ahorro de energía el ahorro de energía es algo que ahorita tiene mucho, está en auge el tema de la eficiencia energética son temas que son de gran importancia para reducir costos y de la misma manera apoyar un poquito al medio ambiente en este caso vamos a estar manejando nuevos tubos LED T8 son tubos de alta eficiencia que son básicamente para iluminación la iluminación representa aproximadamente un 40% de los costos de los recibos eléctricos entonces la principal bueno el primer paso que debemos de tomar es convertir todo nuestro sistema de iluminación a iluminación de alta eficiencia con estos tubos pues que vamos a tener de ventaja pues bueno tienen un consumo de 18 watts lo cual los convierte en tubos ideales para reemplazar a los tubos fluorescentes los cuales tienen un consumo energético muy elevado el ahorro solo por cambiar de tubos fluorescentes a tubos de LED va a representar aproximadamente un 50% ya que un tubo de LED con las mismas características consume la mitad que un tubo fluorescente los tubos que nosotros estamos manejando tienen un flujo luminoso de 2.160 lúmenes lo cual es ideal para aplicaciones comerciales, industriales y de oficina el flujo luminoso va a determinar qué tantas luminarias voy a necesitar yo para poder mantener una iluminación adecuada en las distintas zonas se habla de que en cada parte de un establecimiento debe de cumplir con ciertos niveles de iluminancia en este caso tener lámparas con un alto flujo luminoso nos va a ayudar a reducir la cantidad de lámparas que vamos a necesitar entonces la aplicación de este tipo de tubos va a ser desde comercios hasta oficinas tienen una temperatura de color de 5.500 grados kelvin lo cual se asemeja a la luz del día la temperatura de color es algo muy importante hablando de iluminación de establecimientos ya que esto va a afectar puede afectar hasta el rendimiento del personal que trabaja en ellos entonces tener luz de día es de gran importancia ya que nos va a ayudar a desarrollar tareas que requieren cierto grado de detalle con una mayor comodidad visual son tres características principales de los tubos tienen una vida útil de 30.000 horas por lo menos con dos años de garantía y un factor de potencia mayor al 90% qué quiere decir que tienen un factor de potencia mayor al 90% bueno esto quiere decir que los tubos consumen lo que dicen que consumen por ahí en el mercado andan algunos tubos que tienen un factor de potencia menor al 90% a lo mejor mayor a 70% pero no consumen los 18 watts como tal entonces es una característica muy importante en los tubos en todos los temas de iluminación ya que esto va a ser que tan real es el consumo que especifica vamos a manejar dos modelos los cuales están en pantalla es el LEDT8200A y el LEDT8200B son tubos que tienen las mismas características de iluminación sin embargo tienen la diferencia de que el modelo LEDT8200A cuenta con un disipador de calor de aluminio este disipador de calor de aluminio lo que nos va a ayudar es a que el calor sea disipado de una manera más eficiente y nos otorgue una gama de aplicaciones más se podría decir más rudas aplicaciones de uso continuo donde los tubos de LED tienen que estar encendidos por lo menos 18 horas al día entonces esta va a ser la diferencia entre ambos modelos el LEDT8200B es un tubo de LED tiene las mismas características mismo factor de potencia mismo consumo mismo flujo luminoso pero este es un cuerpo de policarbonato este tubo no va a tener un disipador de calor de aluminio lo cual nos va a limitar un poquito más las aplicaciones obviamente el costo de ambos equipos va a ser diferente pero pues aquí tendríamos que diferenciar según la aplicación que vayamos a darles a estos tubos a lo mejor si yo voy a utilizar tubos para iluminar un estacionamiento subterráneo donde todo el día tengo que tener la luz encendida yo me voy a inclinar más a utilizar el LEDT8200A porque tiene un disipador de calor de aluminio lo cual nos va a ayudar a trabajar continuamente sin dañar el tubo como los vamos a encontrar en la página web de igual manera vamos a acceder al sitio web de Syscom nos vamos a ir a la pestaña de energía y hay un apartado que dice iluminación LED en este apartado vamos a encontrar todos los equipos de iluminación LED con los que contamos actualmente vamos a estar trabajando con estos dos tubos de LED y posteriormente vamos a seguir agregando más equipos para el ahorro de energía no sé si hay alguna duda ok por ahí nos preguntan que si manejamos bombas presurizadoras por el momento no, no manejamos realmente no se sale de las aplicaciones que nosotros manejamos actualmente estamos trabajando nada más boiler de baja presión tal vez con posteriormente introduzcamos boiler de alta presión y por consecuente bombas presurizadoras nos preguntan que si como calculamos 12 o 24 volts para el sistema del refrigerador bueno aquí el refrigerador va a trabajar con ambos voltajes aquí lo que va a importar va a ser si le vamos a dar otra aplicación al mismo sistema esto va a depender de los equipos que yo voy a utilizar o de lo que voy a alimentar se habla de preferir voltajes elevados para manejar corrientes más pequeñas en este caso trabajar el refrigerador en 24 volts nos ayudaría a reducir el calibre de cable ya que va a necesitar un amperaje menor entonces la aplicación que vayamos a tener va a depender de los equipos que vayamos a alimentar si a lo mejor yo voy a alimentar más equipos que trabajan en 12 volts pues ya a mí me conviene trabajar todo el sistema en 12 volts para poder alimentar el refrigerador en 12 volts ya si los demás equipos van a trabajar a 24 volts a lo mejor ahí me conviene hacer el arreglo principalmente desde 24 volts ya para todos los equipos incluido el refrigerador que se alimenten a 24 volts ok tenemos aquí otra pregunta de Joaquín Yáñez pregunta que si el voltaje de operación de lámparas LED y su polarización ok los tubos de LED van a manejar single side input quiere decir entrada por un solo lado esto quiere decir que los dos pines de un solo lado del tubo van a llevar la línea y el neutro el voltaje de operación es de 85 a 285 volts es un rango amplio lo cual nos va a brindar una mayor seguridad ante las variaciones de voltaje ok aquí tenemos otra pregunta, pregunta en que si las lámparas LED incluyen su base para montaje por el momento los tubos vienen únicamente el tubo, utilizan bases G13 se venden como otro accesorio aparte la cuestión es que la mayoría de estos tubos se utilizan para reemplazar tubos que ya existían pero eran tubos fluorescentes entonces el gabinete, la base en la que se va a montar va a ser exactamente la misma únicamente habría que verificar que sea de cablear solo por un solo lado y pues nos eliminaría la necesidad de los balastros ok, aquí tenemos otra pregunta, nos preguntan que el kit del refrigerador cuantas horas de operación tiene ok, con el kit del refrigerador estamos garantizando que el refrigerador va a trabajar 24 horas todo el día trabajando con una autonomía de dos días el kit está dimensionado para trabajar con esos tiempos de operación bajo una radiación de 4 horas solares pico ok, aquí tenemos otra pregunta, los calentadores solares resisten ambientes salinos? si se pueden trabajar en ambientes salinos obviamente esto va a implicar un mayor mantenimiento a lo mejor una limpieza de los tubos más constante y pues para tratar de evitar el deterioro prematuro ok, aquí tenemos otra pregunta muy interesante de Rafael Ruiz nos pregunta que si los refrigeradores al terminar el periodo de garantía hay un centro de servicio para reparaciones? si los podemos trabajar aquí mismo con nuestro laboratorio de soporte al término de la garantía pues habría que analizar cada caso y ver cuál fue el daño que sufrió y la manera de repararlo ok, hay un comentario que si podías explicar sobre el parpadeo de las lámparas que mencionaste sobre el parpadeo de las lámparas? ok bueno, las lámparas tienen algo que se llama flicking que es un parpadeo constante que está presente en todos los tubos fluorescentes la tecnología LED ofrece un parpadeo mucho menor que se hace menos sensible a la vista de nosotros como personas entonces esa es una otra ventaja ya que ofrece mayor comodidad visual a las personas a las personas aquí hay otra pregunta muy interesante también que si vamos a manejar más capacidades para los bolers solares ok, por el momento no lo tenemos previsto actualmente vamos a estar trabajando únicamente con estos dos modelos realmente la capacidad de 180 litros es de lo más común ya en base a la demanda pues podríamos analizar agregar otro boiler de mayor capacidad aquí otra pregunta también si yo tengo un sistema con una bomba presurizadora ¿puedo colocar yo un boiler en el solar? bueno, el boiler no se puede conectar directamente a la bomba presurizadora dependería de la bomba que vayamos a utilizar lo ideal es que el boiler sea suministrado a través de un sistema por gravedad como lo es con el tinaco las bombas presurizadoras se trabajarían más bien para la salida del boiler ya después de que esté a la salida de agua la salida de agua, ¿verdad?